La maternidad es preciosa, es lo más bonito que me han pasado. Es un amor increíble. Quiero dar un tip a mamás primerizas, que la forma más fácil para entender la maternidad y para empezarte a acoplar y que te cueste mucho menos trabajo y te sea más ligera, es poner como una gráfica en un círculo, en un queso, en qué distribuyas tu tiempo. Cada quien va a tener su tiempo distribuido de forma diferente. Entonces a lo mejor si trabajas vas a ponerle un porcentaje de tu tiempo al trabajo, un porcentaje de tu tiempo al dormir, un porcentaje de tu tiempo a ver series, un porcentaje de tu tiempo a salir con amigos, etc. Bueno, con la maternidad tienes que cambiar ese porcentaje de tiempo y esa gráfica. Tienes que empezar a hacerte consciente. Y una vez que seas mamá, te va a ser muchísimo más ligero porque no puede ser igual. Y en el momento en el que tú trates que tu vida sea igual que era antes, ahorita ya con un bebé, vas a sufrir, vas a sentirte frustrada, vas a sentir que no tienes tiempo de nada. Entonces mientras más pronto entiendas que pues tu tiempo se va a tener que dividir, así como muchas otras cosas como tu atención, tu dinero, el tiempo que pasas con tu pareja, etc. Muchísimo más ligero, más fácil, más gozoso y placentero va a ser tu maternidad, sobre todo ahorita en este principio. ¡Gracias! ¡Gracias!